Bueno, buenos días a todos y a todas. La idea es que podamos hablar, mantener en esta charla algunas características del rol del tutor. Acá en esta charla, vamos a partir de la idea de que el tutor y el docente son figuras similares, porque anteriormente el tutor estaba como más relegado a una figura de casi como presentar y guiar, pero hoy en día la figura del tutor es central e interviene en los procesos de aprendizaje y favorece los procesos de conocimiento de los alumnos. Así que en esos términos no va a haber tanta diferencia, no la hay de hecho entre un docente a distancia y un tutor, es básicamente lo mismo. Si ustedes ven aquí, el rol del tutor aparece en el centro, un poco porque voy a hablarles de eso, pero es difícil pensar al rol del tutor escindido de, en principio, de los alumnos, ¿no? Y también de las actividades de la plataforma, del tipo de interacción que se promueve dentro de las propuestas de formación. Es decir que el tutor, si bien muchos investigadores sostienen que el tutor es central en un proceso de formación y que cuando un curso puede, o una propuesta puede estar muy bien diseñada, pero si no tiene un tutor que lo sostenga, va a ser muy difícil, ¿no? El sostenimiento de los alumnos, pero al mismo tiempo, cuando un curso tiene algunas dificultades o alguna propuesta de formación tiene algunas dificultades desde el punto de vista de los contenidos, del tipo de interacción que se promueve, el tutor también tiene, se ve limitado en algún punto. Así que, en principio, me gustaría hacer como un cierto recorrido histórico muy breve, tomando una conceptualización de Begoña Gross, que se dedica a indagar en este tipo de propuestas de formación, ella lo que establece son tres instancias, como tres etapas de la formación virtual, una primera instancia, una primera etapa, allá lejos y hace tiempo, que tiene que ver con propuestas que estaban centradas en los contenidos, donde lo que se hacía, básicamente, era adaptar los contenidos del formato presencial al formato virtual. Entonces, los libros se pasaban a PDF, se subían en PDF, el material, todo el material escrito, en realidad se digitalizaba, había alguna que otra videoconferencia para desarrollar alguna clase magistral, pero básicamente, lo que, digamos, se proponía de este tipo de, digamos, de cursos o propuestas de formación era la lectura y un eventual trabajo. Luego, Begoña Gross habla de una segunda instancia que está marcada por, está basada en el diseño del aula. Entonces, en ese sentido, lo que ella sostiene es que, en realidad, lo que se hace en esta instancia es pensar, bueno, qué es lo que va a tener este aula, si va a tener qué tipo de contenidos, qué tipo de interacciones. Las interacciones, en principio, son más bien modestas, hay alguna que otra participación en el foro, hay algún tipo de intercambio en el mail, pero sigue siendo todavía una propuesta que le cuesta la interacción. Recién en esta tercera etapa, yo creo que en la actualidad nosotros estamos como a caballo entre esta segunda etapa y la tercera etapa, donde ya en esta tercera etapa hay una consideración o un diseño de la propuesta basada en el alumno y en cierta flexibilidad. Entonces, en esta etapa lo que se produce es un montón de propuestas donde se diseñan en función de lo que se quiere, digamos, enseñar. Entonces, tenemos simulaciones, podemos tener videojuegos. Los propios docentes y los propios alumnos a veces en conjunto construyen los contenidos y a veces construyen los programas, algo que nos puede parecer un poco descabellado en principio, pero hay propuestas donde los estudiantes, en función de una base que proponen los tutores, terminan diseñando o eligiendo cuáles son los contenidos del programa en función también de sus intereses. Es una etapa de la formación que está basada también o concibe también el aprendizaje móvil, esta cosa que se produce, esta ubicuidad que se produce gracias a los dispositivos, a los celulares y a todos los dispositivos móviles que permiten conectarse desde cualquier lugar en cualquier momento. Requiere, sí, un tipo de flexibilidad y una cantidad de tutores y recursos humanos porque justamente esta flexibilidad de adaptar la propuesta a los alumnos, considerando también sus propios intereses y esta cuestión de ir en el momento construyendo aquello que van a ir aprendiendo, requiere, por supuesto, de muchas personas que estén ahí asistiendo, ayudando y guiando. Así que, en principio, a mí me gustaría hablar más que de una propuesta centrada en el alumno, me gustaría pensar en una propuesta centrada en la interacción entre el docente-tutor y los alumnos, porque me parece que el alumno no aprende solo, porque si no haría un curso autoasistido y al mismo tiempo, tampoco puede depender solo de lo que ofrezca el tutor. De modo que esa interacción me parece que es clave para entender el rol del tutor. Bueno, ¿cómo pensamos para aquellos que todavía o los que tienen muy poca experiencia en propuestas a distancia, una gran diferencia entre el rol del tutor o del docente a distancia y el docente presencial es que la posibilidad de dar una clase magistral o de poder hablar, como estoy hablando yo en estos momentos, es que es muy difícil. O no es que sea difícil en términos tecnológicos, sino que empieza a perder un poco el sentido. ¿Por qué? Porque más allá de que pueda haber videoconferencias desde ya y que pueda haber videos, a lo que me refiero es que este tipo de explicación de los contenidos pierde un poco el sentido porque los contenidos ya están en un ámbito virtual, están ahí disponibles. De modo que, y de manera asincrónica, o sea, los contenidos se suben y el alumno tiene la posibilidad de leerlos. Con lo cual, esto plantea un interrogante y es, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Porque si los, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno en realidad? Porque si los contenidos están presentes, lo que nos queda por el gran desafío es, bueno, ¿qué va a hacer ese alumno con esos contenidos que están ahí? Y que están ahí, pero también están fuera de lo que se supone que es el aula virtual. Porque el alumno se conecta con otro tipo de contenidos y puede buscar otro tipo de recursos que pueden ampliar aquello que se le ofrece al alumno. Entonces, en ese sentido, así como el rol del docente es diferente, por un montón también de otras cuestiones que les voy a mencionar, el rol del alumno también es diferente. En un ámbito presencial, la no participación podría llegar a presentarse de manera de lo más natural, porque no siempre lo que se considera como un buen alumno, es decir, aquel que en los exámenes o en los trabajos finales aprueba, no necesariamente tiene que participar en clase. Aun cuando el docente evalúe esa participación o la contemple. En un ámbito virtual, la participación es requisito. O sea, no es posible o se vuelve un poco difícil una cursada sin participación, porque la participación es una de las tantas evidencias de cómo va, de cómo se va produciendo el aprendizaje, ¿no? Cómo va construyendo el alumno, cómo va generando relaciones de aquello durante todo su proceso. De modo que esa es una de las grandes diferencias, la necesidad de participar. La otra gran diferencia, creo yo, tiene que ver con la sincronía. Si yo como alumno o como estudiante tengo los materiales disponibles y tengo una propuesta para desarrollar una actividad, voy a tener un tiempo en el cual voy a poder buscar información, voy a poder contrastarla, y voy a tener que, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, escribir. La escritura, en realidad, es el medio que más utiliza en los ámbitos virtuales. Y como es el que más utiliza y es el que da como cierta permanencia y registro, el cuidado y la reflexión por parte de los estudiantes a la hora de participar es mucho más meditado, ¿no? No se produce esto que en general puede producirse en ámbitos presenciales donde un docente puede preguntar y el alumno tiene que responder de manera inmediata y casi sin preguntarle a nadie, porque a nadie se le ocurriría que si un docente le está preguntando al alumno, el alumno le pregunta a un compañero para poder responder, ¿no? Es algo como a uno le parecería que es ilógico. Bueno, esto en el virtual sucede, y sucede y está bien que suceda, porque nadie responde solamente con aquello que ha adquirido como conocimiento, digamos, con su propia, digamos, el conocimiento, lo va construyendo con otros. Con otros que son pares, con otros que son textos, con otros que son especialistas, con otros que pueden ser tutores, con otros que son gente que está por fuera del espacio aúlico, ¿no? Del aula virtual. De modo que ahí empieza como a prevalecer cierta cultura de lo escrito en términos de la permanencia y el registro. No significa que todo lo que tenga que hacer el alumno o que todas las propuestas tengan que ver con la escritura, porque bien podría uno solicitar la producción de un video o la producción de un audio, en fin, de una infografía. O sea, la cantidad y la diversidad de cosas que el alumno puede producir son muchas, pero hay algo del orden del registro de lo escritural que se pone en juego, a diferencia de los ámbitos presenciales donde la oralidad es lo que predomina. Y esa oralidad, de alguna manera, disuelve el registro un poco en el mismo medio. En un ámbito virtual, el alumno lo que tiene es que se va a ver obligado, digamos, de alguna manera, a leer las participaciones de sus compañeros, a pensar qué es lo que va a escribir, porque va a ser leído, no solamente por el tutor, sino también por sus colegas. De modo que esa participación es mucho más meditada y reflexiva que en los ámbitos presenciales, ¿no? Con esto no estoy, no es, digamos, el foco pensar la presencialidad, sino precisamente pensar qué tipo de características tiene esta virtualidad que lo hace tan diferente y que no es solo, y que no es, en realidad no es que no es solo, sino que no es la clase presencial, pero a través de la web, ¿no? Y así como los tutores y docentes ya no son lo que eran en el ámbito virtual, los tiempos tampoco son lo que eran, lo que son, en realidad, en el ámbito presencial. ¿Por qué? Porque hay cierta asincronía que permite esta reflexión que estábamos mencionando, porque no todos tienen que hacer, no necesariamente todos tienen que hacer al mismo tiempo una misma actividad. Los tiempos en la virtualidad son otros, porque en general los estudiantes, o bien pueden, digamos, el proceso de formación puede ser central, pero en general muchas veces los procesos de formación se complementan con actividades laborales o con otro tipo de, con actividades familiares, o con un desarrollo de una multiplicidad de actividades que hacen que, por ejemplo, el tiempo de conexión en una plataforma pueda ser muy diferente al de sus compañeros. Entonces alguien se puede conectar a las 3 de la mañana y no pasa nada. Y alguien puede intervenir mientras está haciendo otro tipo de cosas y lo que se va a juzgar no va a ser qué es lo que está haciendo mientras genera su participación, sino la calidad de la participación. Y eso en el presencial, digamos, uno no puede estar hablando con alguien sin mirarlo a la cara, aunque uno podría estar mirando un celular, pero de alguna manera, y esto también está vinculado con el espacio, el espacio también configura el tipo de interacción. Así como veíamos hace dos diapositivas este espacio en hileras que tiene que ver con la presencialidad, uno a veces piensa, digamos, ya está bastante estudiado que la arquitectura de, digamos, de lo escolar o de una institución, de alguna manera promueve un tipo de interacción. Supone un docente que está al frente, mismo este espacio, supone que yo soy la que tengo el conocimiento sobre cierto campo y que les estoy diciendo a ustedes que están ahí sentados mirándose la nuca, ¿no? Donde acá la que tiene habilitada la palabra soy yo, que tengo el micrófono y estoy un poquito más elevada para que ustedes puedan ver. Pero este espacio, como cualquier otro de los espacios presenciales, supone que en realidad las interacciones entre los pares no tienen ningún tipo de relevancia. La interacción es una interacción más bien vertical, ¿no? Donde el docente es el autorizado a decir y el alumno a escuchar y eventualmente a contestar. Pero esta circulación, de manera más horizontal, hay que generarla. Y para generarla, en un espacio presencial, hay que romper la estructura. La estructura que viene, como diría Trish, es la que viene por defecto, ¿no? Esta cuestión que ya viene así, si uno quiere modificar la interacción para que nos veamos las caras, tenemos que modificar el espacio. En la virtualidad esto no existe. En la virtualidad precisamente lo que se da es una interacción que es muchísimo más horizontal, ¿no? Si bien está la figura del tutor que va moderando, va guiando y que se supone que es el que, digamos, va a estar ahí mediando las intervenciones y que va a tener como cierto saber que los estudiantes no tienen, en realidad los estudiantes hoy, digamos, tienen la posibilidad de interactuar, de poder presentar nuevos contenidos que no se les ha ofrecido en el desarrollo del curso. Puede buscar, puede contactarse con otros especialistas, que son palabras autorizadas, y puede traer esas voces. De modo que la virtualidad, y esto un poco también con lo que venía diciendo Grisel al comienzo, no es una, o las tecnologías no son una herramienta que se le agregan a algo que preexisten, sino que de alguna manera configuran este espacio. Y esto implica que uno pueda estar hoy hablando con ustedes que están presentes, pero también con muchos otros, estos 500, si es que están conectados, en distintas partes de la Argentina o del mundo, podría ser, ¿no? Entonces, bueno, este espacio empieza también a adquirir otro tipo de posibilidades que tiene que ver también con la construcción del conocimiento. Porque no es lo mismo que yo pueda acceder, porque incluso lo que sucede en la virtualidad es que se rompe también el espacio del aula. No necesariamente las interacciones suceden adentro del aula de Moodle. Uno constantemente sale del aula y los tutores y las propuestas muchas veces promueven la producción de otro tipo de actividades para poder traer todo el tiempo y hacer como una especie de intercambio donde las fronteras ya casi que son inexistentes, son como muy permeables. Por supuesto que desde las propuestas se le pide, desde la interacción se pide que quede registro en la plataforma. Ahora, las interacciones, la riqueza de las interacciones se da precisamente por esa multiplicidad que ocurre dentro y fuera de la plataforma. Bueno, hay como, para explicarlo vamos a decir que hay como ciertas características que me parece que tienen que, que un tutor debiera dominar. En principio todo lo que venimos hablando de las características de las dinámicas virtuales, un tutor tiene que conocerlas, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que brindan y cómo funciona esta virtualidad que difiere de la presencialidad? El tutor es fundamentalmente un gran apoyo, aunque no solo eso desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista socio-afectivo. No quiere decir, digamos, yo voy y vuelvo siempre del presencial al virtual, no quiere decir que esto no ocurra en el presencial, sí que tiene que ocurrir, pero como no está el cuerpo presente, lo socio-afectivo se vuelve como una necesidad casi imperiosa de tener que estar y acompañar al estudiante, ¿no? Que no tiene ese cuerpo del otro ahí en el mismo lugar donde él está. En general, hay muchos investigadores que sostienen que parte del, digamos, del éxito, si se quiere, pero del buen funcionamiento de una propuesta de instancia tiene que ver con el diseño de la interacción. Como les decía anteriormente, ¿qué le voy a pedir a los estudiantes que hagan? ¿Con quién se van a conectar para hacerlo? ¿Con qué se van a conectar para hacerlo? ¿Qué elementos van a tener que utilizar? ¿Cuáles son los contenidos que van a tener que abordar? Y ahí el tutor interviene en el sentido de cómo promueve, cómo se inserta en esa interacción, cómo genera este tipo de vínculos, ¿no? Con materiales, con recursos y con los otros, que los otros pueden ser sus colegas u otros externos a la propuesta. Algo que creo que es fundamental y es que el tutor tiene que conocer quiénes son los alumnos. Es muy difícil conocerles las caras porque no los va a ver, pero conocer a los alumnos me refiero a entender quiénes son los que van a cursar, si son jóvenes universitarios que están haciendo una carrera, si son jóvenes también, pero también pueden ser adultos que hacen cursos de posgrado. Si son referentes sociales que están trabajando en organizaciones en territorio, entonces el tipo de conectividad que van a tener o el tipo de conexión que van a tener va a ser más esporádica o capaz que sea una vez por día y no como si fuese un estudiante que está todo el día conectado. Si los estudiantes son residentes en ciudades, en centros urbanos desarrollados o si están en las periferias, si están en ámbitos rurales, si pertenecen a nuestro país, si pertenecen a otras provincias de nuestro país, de nuestro país con otras culturas, con otras prácticas, con otros consumos culturales. Me parece que eso es fundamental para saber a quién le estamos hablando. No quiere decir que eso lo podamos, digamos, algo de esa información, uno la puede tener a priori cuando se inscriben, pero hay algo también que se va a ir dando a medida que van transcurriendo las semanas. Uno va viendo en función también de la interacción y lo que va comentando, uno va a ir viendo cuáles son las realidades o cuáles son los contextos de estos alumnos. Y no quiere decir que uno, o también puede ser alumnos docentes que puedan ser colegas nuestros. Esto no quiere decir que sea excluyente, o sea, que un docente no pueda ser un alumno de posgrado o un joven universitario, digamos, no tiene que ver con eso. Lo que digo es que uno debe conocer como ciertas cuestiones de contexto, porque uno después va a tener que lidiar y acompañar a ese sujeto. Entonces, también lo que ocurre en general, en muchas propuestas, es que los públicos son heterogéneos. Y esto afecta también en el sentido de cómo va a ser la cursado, porque hay algunos que tienen mayor manejo de lo que tiene que ver con la parte tecnológica, si se quiere, con la parte instrumental, y otros no. Algunos van a tener un mayor dominio del contenido y otros no. Esta disparidad, esta diversidad, casi que es constitutiva de los públicos. Los públicos, en general, no son tan homogéneos, ¿no? No es como, digamos, en los ámbitos presenciales, donde más o menos, por supuesto que no son homogéneos, lo que pasa es que tienden a homogeneizar. En una cursada a distancia, uno tiene que considerar mucho más esta disparidad de, digamos, de conexión, de cuestiones técnicas, de saberes, digamos, de saberes sobre determinado campo, porque va a afectar también el tipo de cursada y el tipo de interacción que tiene un tutor en relación a ese alumno. Pongo también el diseño y el desarrollo de la propuesta. Yo no lo voy a desarrollar, lo va a desarrollar algún otro colega, esta temática, pero a veces los tutores, muchas veces, diseñan y desarrollan las propuestas de formación y otras veces no. Y eso plantea como una gran diferencia porque claramente el tutor o el docente que desarrolla los contenidos y las formas de interacción tiene como más aceitado lo que va a ser la tutoría, ¿no? Cuando el tutor o el docente no es el que desarrolla los contenidos, pues tendrá que trabajar con una coordinadora o con un coordinador de tutores, con especialistas, con tecnólogos educativos, en fin. En definitiva, digamos, esto también es algo a tomar en cuenta. La realidad es diversa. Hoy en día tenemos propuestas de formación donde hay tutores que no son especialistas en campos disciplinar y aún así pueden hacer una buena tutoría, y después tenemos tutores que son también los que diseñan las propuestas de formación. Otra de las cuestiones también que tiene que, otra de las actividades que tiene que desarrollar el tutor tiene que ver con la evaluación, ¿no? Con que eso tampoco lo voy a desarrollar yo, pero es parte de una de las instancias que no es una instancia, no son solamente trabajo, sino que es todo el trayecto que va realizando el alumno. Entonces, ese seguimiento es muy distinto al que puede darse en el ámbito presencial, dado que no son solamente los trabajos que presenta, sino cómo es esa interacción en el foro, cómo es la calidad de esa participación, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo va a tomar otra compañera en la jornada de mañana. Y el otro tema importante tiene que ver con la propia evaluación. No solamente con la posible auto-evaluación del estudiante, que eso sí puede suceder, sino también con la propia evaluación que vamos a retomar al final de nuestra actividad, ¿no? Del tutor. Desde ya, el tutor tiene que poder acompañar, tiene que poder guiar, tiene que poder contextualizar, ahora vamos a desarrollar, pero tiene que favorecer los procesos de aprendizaje del estudiante. Y para eso, bueno, hay algunas estrategias que les voy a comentar. En principio, muchos autores señalan como distintas áreas donde el tutor tiene que tener cierto manejo. Algunos, digamos, toman el modelo TIPAC, que es el modelo que, de alguna manera, escinde, digamos, el área, el campo disciplinar. Por otro lado, menciona el área o el campo de la didáctica. Y por otro, integra la tecnología. Y después ve qué es lo que hay en común entre ambos campos. Yo no tengo algunas críticas respecto de ese tipo de modelos, porque en realidad es muy difícil, digamos, si bien los campos disciplinares tienen su especificidad, desde ya eso no lo vamos a negar, pero de alguna manera termina reproduciendo esta idea de que la tecnología es algo que se agrega a la didáctica. La didáctica es imposible pensarla fuera de contexto. Es imposible pensarla fuera de los estudiantes que uno tiene en ese momento. Es imposible pensarla fuera del campo disciplinar. Es imposible pensarla fuera de las tecnologías disponibles. De modo que no es solamente lo que tiene la didáctica o el campo disciplinar en común con la tecnología, sino hay que ver cómo la tecnología, de alguna manera, también modifica el campo disciplinar y la didáctica. Hoy no es lo mismo pensar las ciencias sociales considerando que tenemos la posibilidad de manejar mapas satelitales o que tenemos el Google Earth, que sin ella cambia el campo. Las aplicaciones que permiten visualizar algunos movimientos de la geografía de distintos campos modifica el mismo campo. ¿Y qué es lo que se va a enseñar? Si yo tengo los contenidos ahí disponibles, evidentemente, de alguna manera se va modificando aquello que tiene que ver con el orden del conocimiento, porque el conocimiento mismo, la forma de construir conocimiento es distinta. Si yo tengo la posibilidad de acceder a determinados contenidos, ya hay algo que voy a tener que modificar. De modo que, hecha esta aclaración de la dificultad que tiene cuando uno desde la teoría va diciendo, bueno, el tutor o el docente tiene que manejar todo lo que tenga que ver con lo pedagógico, todo lo que tenga que ver con lo tecnológico, todo lo que tenga que ver con lo comunicacional, en realidad hay cruces, no es tan, muchas veces, no es tan escindible un campo del otro. Yo tomé tres áreas de las cuales, digamos, poder hablar, para hacer como una síntesis, pero, digamos, siempre habiendo hecho esta salvedad. Respecto de lo que tiene que ver con el campo, digamos, con el área de lo pedagógico y de lo didáctico, el tutor tiene que conocer, digamos, el campo y el contenido, tiene que saber de qué se trata. Y si no lo sabe, como les decía anteriormente, si no es un especialista, tiene que tener un especialista a quien recurrir frente a alguna duda conceptual. Eso es clave. Saber cómo, saber cómo hacer para que el alumno, digamos, para favorecer los procesos de aprendizaje, también tiene que tener, es parte de la didáctica. Pero también es parte de la función del tutor poder hacer conexiones respecto de los contenidos y respecto de las participaciones. Y para hacer esas conexiones es necesario que conozca el campo, ¿no? Que lo maneje y que esté actualizado. Porque no hay peor, porque hoy en día, digamos, si uno no está actualizado, siempre cualquiera que está ahí, digamos, y esto me refiero a los alumnos, los alumnos tienen toda la posibilidad de actualizar cualquier dato que yo pueda estar diciendo en estos momentos. Yo puedo decir, bueno, el porcentaje de tal o cual, o la perspectiva de tal autor, y otro alumno me dice, no, pero mire que el porcentaje está al otro, la perspectiva en realidad se complejizó porque hay un nuevo autor que habla de tal o cual. Entonces, las tecnologías promueven esto, la necesidad de estar todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con el campo de la tecnología, digamos, no es necesario que un tutor sea un experto, un técnico que conozca absolutamente todo de la plataforma, pero sí tiene que saber respecto de la plataforma qué posibilidades de brinda, cuáles son las formas de transitar esa plataforma, porque si no, digamos, está con estudiantes que no los tiene ahí para enseñarles, están lejos. Y si bien las plataformas siempre tienen técnicos y tienen asesores que pueden ayudar para generar una mayor navegabilidad, para mejorar la funcionalidad, lo cierto es que el tutor tiene que tener en cuenta cuáles son las posibilidades que permite esa plataforma para la interacción, porque no es lo mismo hacer una propuesta en una wiki, donde, digamos, se va a generar un tipo de dinámica muy diferente a que si se propone participar de un foro, o que si se propone subir una tarea de manera individual. Son tipos de interacciones completamente diferentes. Entonces, de alguna manera, el tutor tiene que conocer y manejar la plataforma. Lo mismo con las aplicaciones que pueda llegar a incluir en las propuestas de formación, porque no todas, en general, digamos, hay muchas propuestas que no se basan en texto y una discusión en el foro y trabajos, sino que también requiere de la utilización de distintas aplicaciones o de producir un video, o de subir, digamos, cómo hacer para subir un video a YouTube, o infinidad de propuestas de producción que uno puede plantearle a los estudiantes. Entonces, si nuestra pregunta es, ¿qué le vamos a proponer a los alumnos que hagan? Y la propuesta es que, por ejemplo, produzcan algún video, algunas nociones, sin ser Spielberg, algunas nociones de edición de video, por más que el producto que se requiera no tenga que tener la calidad, digamos, una calidad narrativa y visual y estética, digamos, profesional, porque no se trata de eso, sí se trata de poder entender qué sucede en el proceso de edición, ¿no? ¿Qué pasa cuando conecto dos imágenes para decir algo? Bueno, ese proceso no es un proceso solo técnico, es un proceso de sentido. Si yo no atravieso como tutor ese proceso, jamás voy a darme cuenta y al mismo tiempo uno está diciendo, hay algo ahí de la teoría que termina por necesitar de la práctica. O sea, necesito transitar por la experiencia de haber tenido que unir dos imágenes para tratar de decir algo, de ponerle audio a algo para tratar de ver qué diferencia hay si le pongo una música tétrica o si le pongo un diálogo o si, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando las propuestas tienen el manejo o suponen la producción con cierto tipo de herramientas, el tutor debe conocerlas. Ahora, también está la otra parte que tiene que ver con que muchas veces los tutores, los docentes naturalizamos porque ya tenemos cierto manejo aceitado de este tipo de herramientas. Y el estudiante no la tiene. Entonces, ahí el proceso es inverso. Ahí el proceso es, bueno, me tengo que poner en el lugar del estudiante, hacer ese paso a paso con ojos renovados para ver qué es lo que le está sucediendo. Un estudiante que, por ejemplo, no pudo empezar o tiene problemas de edición o no pudo loguearse, no ya en la plataforma, sino con alguna aplicación. Entonces, eso nos requiere hacer muchas veces el proceso inverso, ¿no? De, bueno, seguir el paso a paso. Y es difícil porque no lo tenemos al alumno al lado. Entonces, hay que estar todo el tiempo tratando de utilizar otros medios para poder comunicarse con el otro y para que el otro me explique qué es lo que está viendo, ¿no? Y eso también es un gran desafío y una apuesta de comunicación donde ahí la tecnología y la comunicación empiezan, o ya venían, en realidad bastante imbricadas. El tercer aspecto que me interesa mencionar tiene que ver con la comunicación. No es el tercer aspecto por una cuestión de importancia, sino porque quería pasar estas dos del ámbito de lo pedagógico para abocarme en lo que tiene que ver con la comunicación. En realidad, en la comunicación, el foro es uno de los espacios donde el tutor despliega, ¿no? Donde generalmente se despliega esta interacción. Por supuesto que hay otros espacios donde uno puede interactuar, hay múltiples, pero el foro es donde se concentra, ¿no? En general, cierto tipo de diálogo. A veces puede haber foros que son de dudas y consultas, pero muchas veces hay foros donde son de debate, ¿no? Y donde se construye algo que no se construye en ningún otro lugar. En principio, el medio para interactuar en un foro es la escritura. Entonces, la promoción de la escritura, digamos, el cuidado de la escritura desde el tutor, digamos, no tiene mucho más para decir, sino que tiene que promover una escritura en los estudiantes acorde al contexto donde está. A veces uno se encuentra, y esto no tiene que ver solamente con el tipo de estudiante, si es joven o si es adulto, adulto, a veces se encuentra uno en los foros con participaciones que traen marcas de o de la oralidad o de los chats. Que, digamos, escribir de manera abreviada o con algunas maneras, digamos, como usamos nosotros habitualmente en los medios informales, no está mal, no es que esté mal o que esté bien. Está perfecto, todos hacemos nuestras escrituras, que nos entendemos, pero cuando estamos en un ámbito de cierta formalidad, tenemos que promover una escritura que esté acorde a ese tipo de formalidad. Y en ese sentido, el tutor tiene que estar atento al tipo de escrituras que se producen. Esto no quiere decir, porque también puede haber una propuesta de formación donde se integren este tipo de escrituras más vernáculas. Y no está mal, al contrario, está perfecto. Lo que digo es que, como la escritura es un medio, digamos, fundamental, hay que tener cierto cuidado. Voy a ir rápido para ir haciendo un cierre. El tono, me parece, el tono también tiene que ver con algo que es fundamental para cuidar en el tutor. Un, digamos, un tono que puede resultar soberbio, es contraproducente, irónico, puede ser excluyente. O sea, uno tiene que tratar de ser lo más amigable posible para tratar de marcar, guiar a los estudiantes, ¿no? El tipo de respuesta tiene que ver con, muchas veces nosotros en los foros nos encontramos con que tenemos muchas participaciones. Entonces, uno puede tener, digamos, uno tiene distintos recursos. Puede recapitular, puede enriquecer y ampliar lo que se está diciendo, puede establecer distintas conexiones entre lo que dice un alumno y lo que dice otro. Ustedes tengan en cuenta que en un foro es algo que es lineal, una intervención detrás de otra, y como sucede cuando uno está en un chat, hay un punto donde a veces uno pierde cuál es, o hay una idea que es central y que quedó perdida en un mar de palabras. Bueno, es función del tutor recuperar esas ideas, hacer cierta síntesis, recapitular, para estar constantemente poniendo y estableciendo conexiones, enriqueciendo, generando en la medida de lo posible, trayendo nuevos contenidos en distintos formatos. No necesariamente todo tiene que cumplir con la lógica escritural, a veces un video, una canción, otro tipo de soportes pueden enriquecer, y pueden expresar aquello que la palabra, digamos, se encuentra limitada. También es importante las estrategias de devolución que tenemos respecto a los estudiantes. Si yo voy a nombrar a los estudiantes y les voy a decir, hola, muy bien María hiciste esto, fulano hiciste lo otro, mengano hiciste lo otro, o vamos a establecer una estrategia donde vamos a recuperar conceptualmente qué es lo que estuvo diciendo cada uno. Esas son estrategias diferentes. Cada una tiene sus cosas positivas, por ejemplo, si yo nombro a alguien, en realidad tiene el otro, se siente reconocido, pero voy a tener que nombrar a los 40 o 60 que estén ahí. Y a veces no tiene sentido. Y eso no implica que solamente que el tutor esté atento. Da como cierto cansancio en un ámbito donde es uno más de otros tantos ámbitos en los cuales nosotros participamos. Entonces, en general uno tiene que optar, bueno, qué estrategia voy a utilizar. Bueno, capaz que recuperar conceptualmente, ampliar, es una de las buenas estrategias. La pregunta también es una buena estrategia. A veces uno necesita aclarar o hay un concepto que es erróneo y a veces la manera de poner en evidencia, sin tanta exposición, sin marcar el error como algo malo, sino como algo que uno debe, digamos, enmendar con la pregunta para generar, para pedir una aclaración, para pedir ejemplos, para lograr la participación de los más rezagados, es una buena estrategia que uno tiene que implementar. Y para tratar de ir, hay muchas, pero no, no, para tratar de ir, hay muchas cosas para hacer, hay algo que es fundamental. Y que tiene que ver con el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta, la bibliografía dice no superar las 48 horas. Pero yo les digo que, después les voy a mostrar, van a tener la bibliografía, pero en general, en muchas investigaciones y mismo en el campus, ustedes van a encontrar que, digamos, como recomendación a los tutores, se les dice, traten de responder, de entrar todos los días, y si no, de responder cada 48 horas. O sea, uno puede entrar todos los días, pero si responde, digamos, si no responde, yo puedo leer un mensaje de algún alumno, pero si no responde, el alumno no se enteró. Si yo lo leí, no lo leí. Y la falta de respuesta, o la respuesta demasiado dilatada, en realidad genera en el otro la idea de, o nadie me está leyendo, o a nadie le importa, o el tutor no sabe, o no me puede contestar. Entonces, esta fluidez en la interacción es fundamental. Me parece que el tiempo de respuesta, por supuesto que no siempre uno puede responder inmediatamente, y además, bueno, esto es un planteo que requeriría otra charla, la dedicación del tutor en los ámbitos virtuales, no es que uno está mucho más conectado todo el tiempo, y ahí, bueno, será otra discusión. En el presencial, probablemente uno se va del ámbito presencial, y ahí se cerró, hasta, por más que tenga que corregir, y por más que tenga que planificar, digamos, yo no estoy negando eso, porque el tutor virtual también lo tiene que hacer, pero hay algo ahí de la conexión a toda hora, que puede incluir los fines de semana, las 10 de la noche, las 11 de la noche, que el tutor tiene que decir, bueno, hasta acá, ¿no? Cómo tiene que equilibrar esa demanda del otro, de los estudiantes, para que se sientan acompañadas, y la invasión que produce esta demanda, esta necesidad de estar conectada las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Porque es un poco así. Entonces, para ir cerrando, porque me van a matar los otros. Ahí me parece que la tutoría, como un montón de propuestas, tiene que ver con una puesta a prueba. No es que hay un modelo para ser tutor que uno va a seguir, digamos, sea el contexto que sea. No. La verdad es que la tutoría se va produciendo a medida que se va transitando. Y los públicos no son los mismos. El público me refiero a los estudiantes. Los contextos no son los mismos. Entonces, eso de alguna manera modifica el rol del tutor. Incluso el contexto político en que se produce una propuesta. No es lo mismo porque altera las construcciones de sentido. Entonces, ahí hay algo que si bien uno está dando como ciertos tips de cómo hacer para ser un buen tutor, en realidad hay algo que uno tiene que poner a prueba y que tiene que ver con generar instancias de reflexión acerca de lo que uno está haciendo. En una tesis de investigación que tuve que hacer para mi maestría, construí una categoría que me parece conceptual que podría ir bastante bien con esto que les estoy diciendo, que tiene que ver con la zona deliberada. Es una zona deliberada porque en realidad está pensada para soltarla. Está pensada para que ocurra aquello que no hemos previsto. Y es la zona donde muchos docentes, cuando uno los va entrevistando en sus clases, comentan que los momentos de mayor riqueza tienen que ver cuando surge aquellos que no habían previsto. Esos son los momentos donde ellos sienten que la propuesta que llevaron a cabo tuvo un sentido, pero tuvo un sentido no porque coincidió con el sentido que había previsto, sino porque se modificó, porque aprendió, porque aprendió algo que no había visto, no había podido pensarlo. Por eso esta cosa de la puesta a prueba. Pero esta zona deliberada tiene que tener como contrapartida un pensamiento liberado, o sea, un pensamiento. Esta zona, digamos, es una zona que puede estar en el orden de lo simbólico, pero también puede estar del orden de lo material, ¿no? Un espacio donde nosotros podamos estar alertas a lo que puede surgir y también un espacio para poder reflexionar sobre eso. Los docentes muchas veces tenemos un montón de saberes que no los tenemos sistematizados, pero los tenemos, los tenemos como muy incorporados y naturalizados. Poder dar cuenta de estos saberes es algo que enriquece la función de la tutoría. Y para finalizar, a mí me parece que la tutoría es el espacio donde se da cuenta, uno da cuenta que la construcción del conocimiento es algo que se da en el orden de lo social, ¿no? Que el conocimiento se construye con otros de manera colaborativa. Y esto no es una declamación. Es algo que ocurre de este modo. Cuando yo me conecto con otros, cuando tengo que trabajar con pares que no conozco y tengo que negociar sentidos para hacer un trabajo a distancia, donde lo único que media es la palabra, se vuelve todo un desafío y da cuenta de cómo ese conocimiento tiene que ver precisamente con esta interacción social y colectiva en pos de la construcción del conocimiento y del aprendizaje. Así que bueno, eso. Bueno, muchas gracias Natalia. Y ahora vamos a dejar cinco minutos para preguntas. Un aplauso. Que las pueden hacer desde acá y también nos van a hacer algunas preguntas por la videoconferencia. Así que, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Para que te escuchen. Sí, un punto que pasaste así simplemente es el tema de los rezagados. ¿No? Digamos, en lo presencial es más fácil porque si dan o no interés, vos te das cuenta. Pero sí nos pasa, o me pasa a mí permanentemente, aquello que en un taller armado específicamente con un tiempo acotado, que no simplemente es contestar un texto, sino interactuar, ¿no? Armamos ese tipo de actividades. No terminan de aparecer, ¿no? Por ahí, ahí, bueno, he probado algunas cosas, pero quería escuchar. Bueno, en general, sí, esto ocurre. Hay algo del orden de la autonomía que se promueve. Hay algo que si el otro no quiere, uno no puede, ¿no? Uno establece como ciertas estrategias para ir escribiéndole, a veces, de manera insistente a los alumnos rezagados, pero hay un punto donde si el alumno decide que no va a participar, uno no puede hacer absolutamente nada si es que ya probó un montón de estrategias. El tema es con los rezagados es cuando nos pasan desapercibidos. Entonces, se caen, digamos, del aula, van desertando porque nadie los acompañó, nadie les preguntó si tenían alguna dificultad, si les pasa algo, si los podemos ayudar. Digamos, también el tipo de acompañamiento tiene que ser no del orden del reto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no participaste? Si no, justamente, el tono es completamente diferente. Hay algo en lo que te podemos ayudar, mirá que te falta esto, mirá que te falta lo otro, pero hasta cierto punto, uno propone, ¿no? Y le da todas las herramientas, incluso le extiende los plazos. Porque como ustedes saben, en un ámbito virtual, los plazos están muy marcados, están muy establecidos y se conocen con anticipación, cosa que no sucede en ámbitos presenciales. O sea, un alumno que ingresa a una plataforma virtual ya sabe cuál es el contenido, ya sabe cuáles son los objetivos, el tipo de evaluación, los tiempos de evaluación. Tiene un cronograma de modo que supone la virtualidad cierta autonomía que a veces no tiene la presencialidad. Hay algo ahí que sucede en todos los ámbitos. El que no quiere, no quiere. Entonces, ahí, si uno ya estableció, el tema es, ¿qué hace uno como tutor? ¿Cómo anticipa y cómo promueve esa participación? A veces uno puede utilizar estrategias. Bueno, ¿y vos qué pensás, no? Como para generar ese espacio. Pero hay que generar el espacio. Y si el alumno no lo llena, y bueno, es porque no quiere estar ahí, ¿no? Digamos, requiere cierto tipo de compromiso y responsabilidad como cualquiera. Digamos, uno no puede como tutor llenar ese espacio o reemplazar la actividad del alumno. Digamos, eso y siempre uno tiene también como un porcentaje que sabe que, digamos, va a tener de deserciones o de rezagados que son los que cuestan traer. Pero bueno, también en la medida que uno tenga más sistematizado y tenga cierto registro de cómo va siendo la cursada, puede ir detectándolos con anticipación. Porque no es lo mismo detectar un rezagado al final de una cursada que detectarlo mientras está cursando. Y capaz que uno puede rescatarlo. Tenemos una pregunta acá en el espacio de videoconferencia que hace María Fernanda González, que dice, ¿podrían dar algunas estrategias para hacer devoluciones, correcciones de trabajo? ¿Cómo hacer una buena devolución desde la tarea tutorial? Bueno, hay un montón, pero no es que hay... Para hacer una devolución, primero hay que conocer principalmente el campo del que se está, digamos, tratando. En general, las devoluciones que promueven, que no solo dan cuenta de cómo estuvo la participación del alumno o cómo estuvo el trabajo, sino que promueven un enriquecimiento y una ampliación del contenido que abre la posibilidad de desarrollar otro tipo de conexiones, que presenta otro tipo de materiales para ir enriqueciendo aún más ese proceso de aprendizaje. me parece que son las devoluciones más significativas, pero también dependen del tipo de propuesta, ¿no? O sea, también depende... La devolución depende de la propuesta que uno formule, ¿no? A veces uno formula una propuesta en un foro y el foro empieza a reiterarse, las participaciones empiezan a reiterarse. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es si no tiene que abrir un nuevo hilo de conversación, si no tiene que generar otro tipo de... un nuevo debate, si no tiene que seguir una línea planteada. Entonces, las estrategias también dependen y son complejas y variadas, pero yo diría que siempre tienden a complejizar y a hacer más rico lo presentado o lo construido por el alumno, ¿no? Por el estudiante. Las últimas dos preguntas. Ahora. Hola. Hola. Quería saber, como participante en foros, las participaciones que son demasiado largas, y que son tratados, y que uno tiene que leer las participaciones de 40 compañeros. Sí. No sé, nunca vi que las cortaran, pero quería ver si se puede o cómo es. No, no se cortan, porque, bueno, ahí uno es como... Uno a veces, por ejemplo, pide trabajos que no excedan un límite de extensión, porque, bueno, por distintos motivos. Uno podría, capaz, cuando, por ejemplo, hay intervenciones que se hacen dentro del foro y hay intervenciones que se hacen por correo interno. Cuando uno le dice a alguien, sé más breve, en realidad uno tiene que estar suficientemente seguro de que ese poder de síntesis no está coartando cierto tipo de desarrollo de idea. Entonces, uno no es que puede decir para todos, bueno, es un embole, no tengo tiempo, escribís mucho. No, hay que ver el tipo de fundamentación, cómo se arma esa respuesta, que entiendo que puede ser un poco tediosa para los alumnos, sobre todo, porque los alumnos tienen que... Los alumnos tienen esta mirada de, bueno, yo participo, leo un poco, pero no me voy a leer, las 80 intervenciones, es mucho. Bueno, es parte de, digamos, de esta construcción. En los foros se puede producir tanto esto que vos mencionás, de choclos, pero también de jajaja, jijiji, o de tres frases que no dicen nada. Entonces, a veces entiendo que la extensión nos produce como cierto resquemor, porque nos vamos acostumbrando, uno no se da cuenta, pero la percepción del tiempo a nosotros también nos cambia. Y lo que antes nos parecía que estaba bien, porque seguramente cinco años antes, una participación tan extensa no te hubiese parecido un horror, hoy en día uno está tan, 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 tan interpelado por tantas cosas que en realidad tiene poco tiempo para todo. Entonces exige la extensión. Yo capaz que me centraría en qué dice eso que está diciendo y cómo argumenta y cómo construye esa argumentación. Bueno, y vamos con la última pregunta, virtual en este caso, que hace Agustín Casamayor, que dice, me gustó el enfoque, ¿cuál sería la principal estrategia a tener en cuenta para migrar un curso tradicionalmente presencial o un curso virtual o remoto? Me refiero al caso donde no es evidente la transición. Bueno, ya migrar es difícil. No, 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 no. Justamente lo que venía sosteniendo es que no hay una, digamos, era la primera etapa, ¿no? Esta idea de que uno puede replicar o puede, digamos, la población se traslada al ámbito virtual es un poco difícil, porque los sujetos son otros. En el ámbito virtual. Los tutores son otros y, como dije al comienzo, la propuesta tiene que ser otra, porque en el presencial yo les puedo estar hablando sobre la teoría, sobre lo que significa tal o cual cosa, cuál es la perspectiva de un tema, del otro, pero en un ámbito virtual todo eso está disponible y está disponible para que el estudiante haga algo con eso, que produzca algo, que de ahí yo voy a poder ver cómo es que construye conocimiento con su producción, su producción que puede ser distintas cosas, ¿no? Pero ya, digamos, el tema de migrar un poco vuelve a esta idea de que vamos a adaptar a lo presencial a lo virtual y no se adapta. Gracias. 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 Gracias.